¿Qué tal? Bienvenidos al canal una vez más. Estamos acá en Watt Simulator y el día de hoy vamos a hacer los 30 trofeos que se encuentran en Wattville, así que vamos a darle, son 30 trofeos. A ver, el primero está acá, en esta parte de hecho ahí se ve, en esa ventana donde está la cabra blanca. El nombre del entorno está cerca de la avenida, así que... vamos a desaturar, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y aquí está el primero. Acércate. Vamos al primero. El segundo está acá arriba. Me lo pueden enseñar acá. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Hey, subiendo, 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 acá. Aquí señores, entonces el segundo está acá, la mano izquierda, acá donde están estas cajas, ahí está escondida, pero ahí está. El segundo! Vamos al segundo El tercero está acá, mira, ahí arribita está Lo que pasa es que si vamos Aquí, por acá Y volá, vamos al tercero Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí sacamos, eso, 4 de 3 Si se sacan ahí, saltan, ya está en el cable hacia arriba Chive easy, vale, tenemos 4 ya El 5 está aquí Aquí se puede ver Aquí la avenida, donde saltamos, a ver, adelante ¡Pero el 5! ¿Dónde está para acá? Esa casa En esa auto, al lado de la casa roja Acá está Por aquí Por aquí, por aquí Acá está Acá está El sexto El séptimo está acá El número 7 Está allá, arriba Así que tenemos que subirlo por aquí Alma Y pasión ¿Sí? ¿Sí? Ahora se maneja Por acá Espero que sube El número 7 El número 8 está por acá El número 8 está por acá Creo que la vi Ahí está Perfecto El número 8 Lo siguiente está Acá Ese contenedor El número 8 Sí que se ve El contenedor azul Es el número 8 La 10 está acá, en la bencinera, en ese local, en ese caballero y el otro. ¡Wow! ¡Sucho magnífico criatura! Creo que he robado algo. Perfecto. Ahí está. Ahí estamos, tenemos que hacer esto. Seguimos por acá. El chico, el chico. Ahora se queda, hasta el final del casillo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Muy bien, muy bien! Y aquí está. Vamos por acá. ¡Pum, pum, pum, pum! Y aquí está. Este es el número. Vamos a hacer el número. ¡Señor! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Acá hay más. Entonces, la siguiente está acá. Aquí adentro. Esta. Ahí está. La 12. ¡Excelente! Ahí está el trampolino, ahí está el autorrojo. Está chiquitino. Vamos a ver, 13. Seguimos muy bien. y o a esta casa no sé cofist o o o No se ve a un héroe en el cielo, nunca. No se ve a un héroe en el cielo, nunca. No se ve a un héroe en el cielo, nunca. La capuce. Aquí se facilita porque está aquí en este árbol. Algunos cuerpos que se vean donde están los héroes derrapando. Acá está el trófano, este es el 15. ¿Dónde están esos héroes en este círculo? El 16. El 17. Si me tiran al flamingo, tenéis que ir por esta parte. Por acá, por acá, por acá, por acá, hacia arriba. Hancha ahí, en ese punto, donde se ha jancado acá. Si me tiran al flamingo, han que hacerse. Hancha por esa parte y se ha jancado hasta acá. No puedo ir. Ya no, come acá. ¿Como lo siento? ¿Como lo siento? ¿Como lo siento? ¿Como lo siento? No, estoy aquí. ¿Como lo siento? perfecto ya estaba allá es chino hay en ese techo tenemos que entrar por acá ok 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 sube, sube, sube ah por fin la agarre está ahí muy bien acá en ese ducto esta volamos, 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 volamos volamos, volamos, volamos ahí está ahí está 21 está en esa ventila como pueden ver la barrera como costó no, así que vamos por el siguiente el otro está cuidado a ver está caldando ahí están los tipos haciendo el el círculo de los ceros por acá por acá ahí en esta casa y acá de hecho ya la vi, la vi, la vi aquí está en esta casita bueno que en realidad era un baño en este baño al lado está el siguiente trofeo ya llevamos 20 nos faltan solo 8 seguimos por aquí seguimos por aquí vamos a llegar acá vamos a llegar acá voy a hacer a pie en este caso yo lo estoy haciendo volando porque tengo que quitar la que acabara de hacer la pero es acá voy a llegar a pie así que ahí está esa máquina voy a tomar aquí tenemos 23 4 y junto a esta noche en medio va al siguiente o pero entonces para chegar en la mañana esta en esta en la calle stedes en este invernadero está en este invernadero está el siguiente 25 alcanzamos 5, ya estamos llegando casi al final el otro está acá 26 está aquí abajito y... está el invernadero está el invernadero donde está ese ducto grande van a encontrarse este grande ahí está cuidado ahí está tenemos el número 27 vamos a hacer los autos vamos 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 ahí está lo conseguí, ¿no? ahí está ahí está ahí está lo conseguí 28, está difícil ahora tienen que llegar hasta acá arriba esta roca esta roca es la más difícil de una ¿no? lo pueden hacer con el delfín también así que está en silla de ruedas pueden subir por la torre pero hice así porque parece más cómodo ahí está ahí está ahí está el otro ahí está el otro ahí está el otro ahí está el otro en esta roca en esta roca en esta casa gente toma la casa roja como referencia bien mira la roca ah ya ahí está arriba, 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 arriba lado a derecha en esa habitación ahí está ahí está ahí está el último tenemos las 30 tenemos las 30 30 trofeos igual bille en el próximo video vamos a hacer el otro no, como decíamos a la otra ciudad pero íbamos a hacer otros 30 así que todas las preguntas en la caja de comentarios este video está dedicado para mi hijo tengo que ir a sacar a todos los trofeos así que este video es para ti, mi hijo querido así que vamos ya vescamos